Ana, Ana, no me escuchas, estás en la luna. Acertaste, estaba en la luna. Han pasado 50 años y todavía parece increíble. Era muy arriesgado, el programa Apolo fue una hazaña tecnológica. Sí, pero el gobierno de Estados Unidos pensó una manera de compartir ese riesgo. Comprar por adelantado tecnologías que no existían. Encargó el futuro a empresas del país con el compromiso de ser generosos si los proyectos fracasaban. Me imagino que muchos científicos ya estarían trabajando para conseguirlo. Claro, claro. Pero cuando te comprometes a llegar a la luna y pones fecha al compromiso, como hizo Kennedy, no vale con investigar al ritmo habitual, hay que acelerar al máximo. Eso cuentan en el docu. Kennedy apostó fuerte para que el hombre aterrizase en la luna y en 1969 la humanidad vivió uno de los momentos más emocionantes. Se demostró que con el compromiso del sector público y un reto que potencia avances para la sociedad, la innovación es posible y más efectiva. Y esa es la base de la compra pública de innovación. ¡Qué valientes! Y tanto. Hay que tener valor para subirse a un cohete. Eso también. Pero me refiero a la administración estadounidense y a los responsables de la compra pública de innovación en la NASA. ¿Y eso cómo va, Juan? En el sector público también hay personas emprendedoras dispuestas a mejorar el país. La compra pública de innovación es una oportunidad para que empresas innovadoras y el sector público pongan en el mercado avances que, de otra forma, probablemente nunca llegarían. Como la llegada a la luna. El diálogo entre el sector público, que compartió sus necesidades, y el privado inventando y fabricando soluciones, funcionó. ¡Exacto! Con esa unión, hoy en día, las posibilidades para construir un mundo más sostenible y seguro son infinitas. Gracias al análisis del Big Data, podemos adelantarnos y buscar soluciones a los desastres medioambientales o a las crisis humanitarias. Muchos de los desafíos actuales, como el cambio climático, la gestión del transporte público o la sanidad, pueden beneficiarse de la compra pública de innovación. En nuestra empresa estamos trabajando en historias muy guapas para la sanidad pública. ¿De qué tipo? Ahora ya estoy intrigada. Operaciones teleasistidas. Con la nueva tecnología 5G podemos hacer intervenciones quirúrgicas a distancia. La inmediatez de comunicación y la alta definición permiten que cirujanos al otro lado del mundo guíen a través de dispositivos electrónicos a sus colegas, a los que realmente están en la sala de operaciones. Los cirujanos en el quirófano ejecutarán en tiempo real las órdenes que les vaya indicando o dibujando el especialista. Es una revolución para la sanidad. Esto sí que es un avance cañero. En España las entidades públicas pueden financiar soluciones como la de Martina y Dani gracias a la compra pública de innovación. Algunos ministerios, empresas públicas, gobiernos autonómicos y ayuntamientos ya se están implicando con las empresas locales. Avanzamos rápido. Si compartimos información entre lo público y lo privado con objetivos realistas, conseguiremos un mundo más humano. ¿Y a qué esperamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!